hola amigos que tal este es mi otro gran vídeo y bueno para este vídeo les quise mostrar este reactor ar de iron man de tony star de que si ya se vieron o algunos sí pero otros no o si algunos saben de esto pues miren este vídeo bueno ya lo están viendo pero bueno en este vídeo les voy a mostrar el reactor ar de iron man bueno yo ya lo tengo construido porque eso ya tan tarde y pues bueno lo que yo le hice es unas plantillas unas plantillas con cartón ese durito no me acuerdo el nombre y acá este es una linterna ahí que se prende acá mira tan 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 bueno y se apaga así y estas son las pilas y así se pone a ver bueno así y bueno esto ya lo pinté con spray primero de gris de orilla y luego los toques finales ya le hice lo negro y listo bueno este acá ya se terminó mi vídeo ya no sé qué dicen más pero bueno nos vemos en otro gran vídeo y ¡Dá, dá, dán! ¡Psss! ¡Dá, dán!